Y seguimos una vez más en el Caribe y vamos a conocer la casa de un personaje que todos los colombianos quieren mucho. Vamos a ver qué esconde este personaje y quién es detrás de esta puerta. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien Jairo. Bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, este es mi casa en Cartagena, ya anteriormente había tenido gente visitado en Bogotá, pero en Cartagena nunca me habían visitado, bienvenido, me encanta que estén por acá. Muchas gracias Jairo, cuéntanos un poquito de esta casa, ¿cuántos años tiene esta casa? Porque tiene una arquitectura divina. Esta casa es del año 54, en la casa de mis padres, aquí nacimos los ocho hermanos, cuando mis padres murieron, yo me quedé con la casa y la he ido poco a poco, pues, haciéndole sus detallitos. Yo he dejado casi todo como lo tenía mi mamá, que era la, digamos, la que mandaba aquí siempre, pero yo he arreglado lo que ya son cocinas y baños y ciertos retoquitos, pero siempre trato de mantener la casa tal y como la tenían mis padres. Bueno Jairo, te va a hacer entrega el micrófono Metro Cuadrado y vamos a conocer todo de tu casa. Me imagino que sí, bienvenido. Bueno. Sigamos. Bueno, está en la sala, aquí tenemos, pues, la figura religiosa, mi mamá siempre fue muy fanática de la figura religiosa, lloré de eso de ella. Yo en mi apartamento en Miami tengo una colección de casi 700 crucifijos, los cuales siempre lo están protegiendo a uno. Aquí están libros de recuerdos, recuerdos de la familia. Este es un libro que me mandó Emilio Estefan, dedicado, donde habla de mí. Acá tenemos fotos de, digamos, ahí está la última foto, nos tomamos los ocho hermanos con mi mamá, mi abuela, cinco hermanas. Ahí están sobrinos. Aquí tengo los papás de Shakira. En esa foto estoy con ellos. Acá es la familia Cobo, en la última reunión que tuvimos en la casa de mis bisabuelos. Aquí están mis padres, mi mamá con mis sobrinos. Nuestra figura religiosa. Acá está la parte del comedor. Este cuadro lo pintó mi hermano Rafael, que es mi segundo hermano. Pintó este. Este es Aníbal Olier, un pintor cartagenero muy reconocido, el cual también mis padres quisieron tener un cuadro de Aníbal. Acá tengo este de Jacqueline Char, una vecina cartagenera que pinta también muy chévere. Y este es un Daza también, que es un pintor colombiano que hoy está radicado en Panamá. Esta es la galería de los primeros radios, los primeros televisores que estuvimos en la casa. Entonces siempre lo conservamos como recuerdo de cuando arrancamos. Mi abuela, que ya vieron la foto allá, mi abuelo, mi otra abuela. Y estos somos los ocho hermanos con papá y mamá. Mandé a hacer esta habitación acá arriba. Puse mi closet de Cartagena. Acá este cuadro lo pintó mi hermana Mari. Yo quería tener unos tonos vinotintos y mi hermana me pintó ese cuadro para ponerlo aquí en la habitación. Esto es otro Olier, también con los vinotintos, como el Olier que tengo abajo, que también Aníbal es muy cercano a la casa, es un gran artista cartagenero. Aquí trabajo, aquí tengo yo mi computadora y a partir de las cinco y media de la mañana me siento acá a contestar mensajes, Facebook y todo lo que me llega a mí, que son alrededor de dos mil mensajes diarios. Entonces aquí yo trabajo. Esta es mi propia colección Ice Watch y viajo con ellos todo el tiempo porque yo nunca sé, pues cada vez que me muevo no sé qué me voy a poner, ni cuáles son las gafas, ni cuáles son los relojes. Entonces viajo todo el tiempo para lo que me toque, entonces siempre tener la combinación de todo lo que me gusta y combino, supongamos. Si me voy a poner esto me lo pongo con el blanco o me lo pongo con el gris o me lo pongo con el negro y así voy a ir combinando los tonos. Bueno Laurita y amigos de Metro Cuadrado, gracias por venir hasta Cartagena a visitarme en mi casa, ya saben que esa es la casa de ustedes y que cuando quieran aquí a la orden. Jairo, entonces muy pronto los relojes, ¿no? Si, mi colección de Ice Watch para Jairo Martínez estará en todas partes muy muy pronto. Bueno amigos de Metro Cuadrado nos vamos a conocer más casas de famosos y esperamos esa colección. Gracias por ver el video.